Me dicen que no es guerrero, que el niño se paga Le salgo de sonido y ya verán como repagas ¡Ale, aaaah! ¡Eso, mero! ¡Ay, ma, por ti! ¡Ay, ma, por Dios! Por Dios, que borracho vengo, que me siga la tampona Que me siga el que elite de ese niño perdido Y podrón y mandorito pa' que vean como repagas ¡Ale, aaaah! ¡Ay, ma, por Dios! ¡Ay, que calentan, mujeres! Me dicen enamorado que no de ese maratón Pero me risa el peor, que no lo consente Que se me salta el peor, que me siga la aguada muerte ¡Ay, Dios! ¡Ay, ma, por Dios! Por Dios, que borracho vengo, que me siga la tampona Y me toque en el que elite de ese niño perdido Y por último el torito pa' que vean como me pinto ¡Ay, Dios! ¡Ay, ma, por Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!